Han transcurrido ya siete meses desde la apertura de este centro de salud en plena serranía cumanayagüense. Entonces fue una oportunidad para curistas como Silvia, con afecciones articulares, y que durante 15 días ha visto el mejoramiento paulatino. Yo tenía problemas en las rodillas, que no podía tener el pie rígido completo, y te puedo decir que ya no del todo, pero ya puedo levantar mi pie, gracias a la compañera, a las masajistas, la compañera que nos da masajes, nos da magnetos. Bueno, aquí nos dan unas cuantas cosas, y me siento muy bien. Ella vino con una hemiplegia, apenas podía mover el brazo, y lleva aquí dos semanas, hoy se termina su tratamiento, y ya ella puede hacer algún movimiento, ya ella ha recuperado un poco la fuerza del brazo, y bueno, es gratificante, porque ver cómo ellos llegan con sus padecimientos, y siempre se van mucho mejor. La zoonoterapia para los pacientes ha sido un éxito. Hacen énfasis en el beneficio que les ha sido para su salud, pues desde los primeros días, las primeras semanas, sienten ya los beneficios, y cómo han ido mejorando, sobre todo cuando tienen dolores y eso en articulaciones, los pacientes salen muy satisfechos porque han mejorado su padecimiento. Hasta la etapa, un centenar de ellos han recibido las bondades de la fisioterapia, en combinación con otros servicios, que brinda este centro de salud de montaña, de crucecitas, al que llegan pacientes de toda Cuba, y el que además extiende su asistencia a pobladores de la comunidad. Ha sido una cosa especial, porque figúrese, donde vivimos, están aquí, la Comanayagua y todo, y todo es aquí. Situado en el macizo Guamuaya, Cienfueguero, el sitio aprovecha los encantos del paisaje, para desde este fitobar conectarles con un espacio de relajación. Desde aquí podemos apreciar el municipio de Comanayagua, gran parte de la bahía de Cienfueguero. Fitobar, porque el nombre te lo dice, la terapia en el bar, influye sobre la parte psicológica de la persona, sobre el psique de la personalidad, ya que es un lugar desestresante, acogedor, hasta romántico para muchas personas, donde ofertamos servicios, por el momento, todos sin alcohol, bebidas como café, jugos, tizanas, cocimientos, infusiones. Cuando entro aquí por la mañana, hasta los ciudades de limpieza te preguntan, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo estás? Y es una cosa que te sientes bien y la atención aquí perfecta, sinceramente. A 700 metros por encima del nivel del mar, fue concebida la instalación médica, que acoge con beneplácito a quienes logran en un periodo de 15 días recuperarse, gracias al quehacer de este colectivo Cienfueguero. Mayelin del Sol, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.